Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en San Juan Otontepec, municipio de Chontla. Nos encontramos aquí en el taller del señor... ¿Su nombre? Francisco de la Cruz. Del señor Francisco de la Cruz, donde él elabora estas guitarras. Aquí estamos viendo una guitarra que está en proceso. Un proceso aún. Como puede ver aquí es su área de trabajo. Y estas son las guitarras que él elabora. ¿Nos podría explicar un poco de su trabajo, por favor? Pues estas guitarras son de cedro. Totalmente de cedro. Y vamos seleccionando y buscando la madera que tenga un buen sonido, un buen eco, para que quede una guitarra bien hecha. Es natural. No tiene nada de... De tinta ni de arte es natural. Ok, aquí pues nos comenta pues que la guitarra pues es natural, está en proceso y pasa a barnizado y posteriormente queda de esta manera. Como pueden ver estas guitarras son de cedro completamente. Y pues tenemos una guitarra y un requinto. Y es aquí en este taller donde elabora este trabajo. Invitamos a que vengan a conocer aquí al amigo y conocer su trabajo. Y pues vean la calidad de las guitarras. Y nos puede proporcionar su número de teléfono, por favor, para cualquier interesado que esté en las guitarras. Sí, 785-107-1931. También reparamos, cambiamos de pintura a lo que se dice en cada guitarra. Gracias. 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 Gracias.